así que en el día de hoy vamos a hacer algo maravilloso espectacular vamos a hacer la técnica de Néville Goddard de la escalera pero para qué para poder ganarnos dinero inesperado o ganarnos alguna lotería así que quiero que estés quiero que lo hagas esto conmigo hagámoslo juntos y quiero que hagamos este reto porque te aseguro que vas a ganar dinero de cualquier manera sea a través de una lotería sea de manera inesperada sea que te cambiaron de trabajo o sea que te dieron una bonificación el cómo no nos interesa pero van a llegar a ti va a llegar a ti dinero inesperado así que prepárate porque estás a punto de recibir lo mejor de lo mejor así que primero que nada me quiero presentar yo soy Sofía yo soy Sofía yo soy tarotista desde los seis años soy experta en el poder de la mente y estoy muy feliz de poder estar aquí un día más contigo no sé por dónde me estés escuchando no sé si me estás escuchando a través de un podcast a través de youtube a través de no sé por cualquier medio que me estés escuchando yo soy Sofía tengo un canal en youtube que se llama Chofi TV en podcast estoy como despierta tu alma con Chofi así que bueno pues súper feliz de estar aquí contigo así que el día de hoy vamos a manifestar dinero 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 y no solamente un cualquier dinero dinero inesperado fácil y quien quita y la lotería así que vamos a ganarlo vamos a hacer esto posible y este es el mejor audio de ley de atracción sobre el dinero que tú vas a escuchar jamás en tu vida vamos a hacer la técnica de la escalera de Néville Goddard y yo te voy a guiar hacia ella así que una antes de empezar quiero recordarte que yo soy tarotista desde los seis años y si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo puedes ingresar a ChofiTV.com o a ChofiTV.com.es para que puedas tener una sesión juntas o juntos y también si te gustaría ser parte del curso elevando mi vibración tengo una sección solamente de cursos donde quieres seguir aprendiendo quieres reprogramar tu mente quieres sanar quieres manifestar algo en específico lo que tú quieras tengo una sección de cursos estoy por abrir ya yo mismito el curso de elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente que igualmente te lo voy a dejar en el enlace aquí abajo muy probablemente estará muy muy pronto las puertas se van a abrir y los cupos se cierran súper rápido lo estoy abriendo después de un año así que estoy súper contenta por ver ya los resultados acabamos de terminar el curso de sanate en 30 días y realmente siento que ha habido muchas personas muchas muchas personas que les ha gustado que les ha funcionado así que estoy muy feliz de realmente poder abrir nuevamente las puertas del curso de elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente que lo puedes encontrar también en mi página web en chofitv.com o chofitv.com.es dado este todo corte comercial vamos a manifestar ganar la lotería vamos a utilizar la técnica de la escalera de neville goddard y vamos a hacer que esta ley de asunción o esta ley de atracción realmente nos lleve a otro nivel y de qué se trata esta técnica de la escalera o el ejercicio de la escalera si tú no lo has escuchado el ejercicio de la técnica de la escalera se trata en visualizar por las noches antes de quedarte dormido lo que tú quieres y por el día negar el hecho de lo que tú visualizaste es decir neville goddard tiene un ejemplo que te dice ok visualiza todas las noches que está subiendo una escalera todas las noches visualízate que pones un pie pones el otro pie pones la mano pones la otra mano y te visualizas realmente en el acto de subir una escalera realmente con todo su peso que estoy en involucra y te quedas dormido con la sensación de que subiste una escalera no te preguntes cómo no no ponga no juzgues simplemente es el acto de subir la escalera y siéntete que tú has subido la escalera por tres noches seguidas y te quedas dormido en el acto de subir la escalera y luego por el día con todos tus cinco sentidos vas a negar incluso hasta puedes describir y decir yo no voy a subir la escalera no voy a subir escalera no voy a subir la escalera entonces por la noche tú visualizas que subes la escalera sientes la sensación de subirla por la escalera y por las noches niegas tus sentidos y niegas decir yo no voy a subir ninguna escalera yo no voy a subir ninguna escalera y esto lo haces por tres noches seguidas cuál es el resultado de esto que tú después vas a subir una escalera esto es simplemente un ejercicio porque neville goddard lo hizo y lo juntó a un grupo y lo hizo y luego al final dijeron bueno los que lo hayan logrado subir la escalera nos vamos a encontrar tal domingo en tal sitio y cuando estas personas lograron subir la escalera él les dijo así como lograste subir la escalera así pudiste haber ganado un millón de dólares así pudiste haber conseguido lo que tú quieras porque es exactamente la misma técnica así que justamente eso es lo que vamos a utilizar hoy con la ejercicio de la escalera de neville goddard pero en esta ocasión obviamente no vamos a subir una escalera qué es lo que vamos a hacer en este preciso momento lo que tú vas a hacer es que por tres noches seguidas quiero que tú visualices que te llega un cheque por el monto que tú escojas escoge un monto 20 mil dólares 30 mil dólares 100 mil dólares lo que tú quieras a tu moneda también yo lo estoy poniendo a dólares porque es mi moneda pero a la moneda que la que tú la quieras poner y vas a visualizar que alguien entrega ese cheque y al momento de tu recibir el cheque tú miras miras tu nombre miras el monto y quiero que sientas primero el cheque la veracidad del cheque y tú digas guau soy poseedora de esta cantidad soy poseedora de esta cantidad y que sientas la sensación y la vibración la emoción y la realidad de tener ese cheque en tus manos y de decir soy la ganadora y quiero o el ganador quiero que lo repitas así recibes el cheque en tu visualización miras tu nombre miras el monto sientes la veracidad del cheque y te repites a ti mismo soy la ganadora o soy el ganador y sientes la sensación vívida de saber que acabas de tener ese monto en tus manos no que lo vas a recibir porque ya lo recibiste está en tus manos siente la energía y eso lo vas a hacer una y otra vez hasta que tú finalmente te quedes dormido lo ideal sería que tú no te acuerdes en qué momento dejaste de visualizar y te quedaste dormido eso sería maravilloso ahora por el día tú vas a escribir o vas a afirmar yo no voy a recibir la cantidad de tal monto yo no voy a recibir x cantidad de dinero yo no voy a recibir x cantidad de dinero y luego por la noche vuelves nuevamente a visualizar y vuelves a manifestar lo que tú querías o sea es decir vuelves nuevamente a visualizar que te entregan el cheque que tú visualizas tu nombre que visualizas la cantidad que sientes ese éxtasis de decir wow ahora soy no seré ahora soy poseedora de x cantidad de dinero ya tengo este dinero y sentir ese éxtasis y quiero que te repitas soy la ganadora soy la ganadora soy la ganadora o el ganador y luego el día siguiente por el día vas a afirmar que no vas a ganar y no vas a recibir x cantidad de dinero por la noche vuelves nuevamente a hacer el ejercicio del cheque vuelves a visualizar y luego por el día vuelves a negar Neville Goddard te dice que lo puedes hacer por el reto de tres días tres noches seguidas y tres días seguidos ahora muy probablemente me estarás preguntando por qué por qué tengo que negar en las noches perdón por qué tengo que negar en los en el día y la respuesta de por qué tú tienes que negar en el día es porque tu cerebro se va a enfocar en la cantidad pero sin tanta ¿cómo lo diría? sin tanta se me fue el nombre resistencia o sea es decir yo siempre en mi canal he dicho nunca hay que ser negativo no tienes que poner el quisiera siempre tienes que hablar en presente y en positivo es verdad y estoy de acuerdo contigo pero cuando hacemos este ejercicio donde en la noche visualizas lo que quieres y en el día lo niegas que no lo vas a obtener o que no vas a regresarlo lo que está pasando es que tú vas a quitar la resistencia de tu mente lo voy a conseguir, lo voy a conseguir que a veces se siente pesado entonces cuando tú por la noche estás afirmando algo y por el día lo estás negando al final en qué estás pensando todo el tiempo tu mente está pensando en la cantidad es como decir no voy a pensar en un elefante morado no voy a pensar en un elefante morado no voy a pensar en un elefante morado y qué es lo que acaba de pasar estás pensando en un elefante morado entonces tu mente simplemente se queda con el con la frase en este caso no voy a recibir 10 mil dólares no voy a recibir 10 mil dólares en qué es lo que tú estás pensando 10 mil dólares pero al decir no voy a recibir estás quitando la resistencia del ¡ay! lo voy a conseguir y que se siente pesado pero esta técnica solamente funciona con la técnica de la escalera es decir por las noches visualizas y por el día lo niegas así que me encantaría que tú lo puedas hacer así y cómo quiero que tú lo hagas te vas a poner en un lugar cómodo te vas a poner en tu cama porque vas a estar listo para dormir y quiero que estés lo suficientemente incómodo o sea lo suficientemente cómodo como para poderte relajar pero lo suficientemente incómodo como para que no te quedes dormido en ese segundo o sea ponte en una posición que normalmente tú no te pondrías para dormir pero que te relajarías y que estarías absolutamente cómodo para relajarte pero no es tu posición normal al dormirte por eso te digo lo suficientemente cómodo como para que puedas descansar y visualizar pero lo suficientemente incómodo para que no te quedes dormido en ese momento entonces lo que tú vas a hacer es primero te vas a relajar vas a hacer un par de respiraciones y vas a calmar un poco tu energía vas a bajar un poco tu energía de todas las preocupaciones del día de tus pensamientos de todas tus angustias y simplemente vas a bajar hasta cuando tú estés en una posición donde está rico donde no estás dormida pero como que ay ya no me quiero levantar porque ya estoy rico aquí y en ese momento vas a empezar a visualizar y vas a visualizar que te entregan un cheque no importa quién no importa en qué circunstancia no escojas en tu visualización justificar de dónde viene no, simplemente tú recibes un cheque lo tomas entre tus manos ves que dice tu nombre muy importante ves que dice tu nombre el monto y tú vas a decir soy la ganadora o soy el ganador y vas a sentir ese éxtasis de sentir que ya tienes ese dinero de wow no puedo creer tengo este dinero ya lo tengo y que tú puedas sentir esa realidad y luego ¿qué hacemos? vuelves a repetir la escena como que la escena empieza otra vez recibes el cheque miras tu nombre miras el valor repites soy el ganador o soy la ganadora sientes ese éxtasis de sientes ese éxtasis de sentir que ya tienes ese valor contigo ese monto de dinero contigo y la escena se repite y en algún momento te quedarás dormido no sabemos en qué momento pero te quedarás dormido eso sería lo fantástico porque luego hay otras personas que a lo mejor lo visualizan y luego se empiezan a divagar y empezaron por este reto y terminaron preocupados de otra cosa y entonces ya no se quedaron dormidos haciendo el reto hicieron el reto pero luego comenzaron a pensar en otras cosas se levantaron y luego se fueron a dormir el punto de aquí es que tú te quedes dormido en esa posición sin saber en qué momento se acabó la visualización y en qué momento te despertaste o sea tú estabas recibiendo un cheque y en algún momento te despertaste y era el siguiente día ¿qué pasó? no sé eso sería lo ideal para ti esto lo vas a hacer por tres días y luego el día siguiente a lo mejor lo puedes escribir o lo puedes afirmar yo no voy a recibir esta cantidad de dinero o yo no soy la ganadora o yo no voy a recibir esta cantidad de dinero y en la noche lo vuelves a visualizar así como yo te lo digo pero necesito que sientas la vivacidad del cheque o si no lo quieres poner como un cheque lo puedes poner como un valor te visualizas un monto de dinero en billetes específicos y lo sientes lo tocas lo hueles y tú dices esto es mío soy la ganadora me pertenece esto es mío pero el cheque sí me gustaría que lo puedas visualizar porque ahí está diciendo el nombre y tú en tu visualización lo vas a mirar ¿para qué? para que no te pase que a veces uno visualiza dinero y recibe esa cantidad de dinero pero no es de uno entonces no es que esté mal para nada para nada pero hay personas que no sienten esta sensación de propiedad pero cuando si lo hacemos con el cheque ese es tu nombre ahí dice tu nombre y lo visualizas por tres noches seguidas y en el día niegas la existencia de lo que tú visualizaste y dices no yo no voy a recibir esa cantidad de dinero pero vas a decir yo no voy a recibir esa cantidad de dinero o yo no soy la ganadora cualquiera de los dos pero vas a negar por el día y afirmar por las noches y esto es lo que yo quiero que tú hagas durante tres noches seguidas esto es el reto y vamos a mirar qué pasa qué pasa qué podemos esperar de esto muchas cosas uno que ganes algo que ganes algo dos que manifiestes absolutamente lo que tú visualizaste que ese es el objetivo pero de repente puede ser que tú visualizaste un millón de dólares y recibes 500 dólares eso qué quiere decir que comenzaste a tener una porción de tu manifestación pero entonces ahí qué tendrías que hacer repítelo nuevamente y le dices a la energía a ver esto yo no pedí manifestar 500 dólares yo pedí un millón y lo vuelves a hacer y lo vuelves a repetir ¿por qué? porque según tu fe te es dado esta es la técnica pero de repente puede ser que tu fe sea muy poquita muy poquita muy poquita y entonces no alcanzas a llegar a manifestar el total y manifiestas una porción pero eso no quiere decir que funcionó hacia ese nivel ¿no? lo repetimos porque eso muchas gracias por lo que recibí muchas gracias por el dinero pero esto no es esto no es lo que yo pedí así que voy a volver a hacerlo porque a lo mejor la energía no me está entendiendo a ver vamos otra vez y lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir hasta que finalmente tiene que llegar a tu objetivo ¿vale? entonces esto es lo que yo quiero que hagamos este reto de los tres días del ejercicio de la escalera de Néville Goddard vamos a manifestar dinero vamos a manifestar ganar la lotería vamos a atraer ganar la lotería vamos a atraer más dinero y vamos a atraer dinero inesperado vamos a hacer que la ley de atracción que la ley de asunción trabaje a nuestro favor porque así es así será siempre porque tú eres una persona muy afortunada o afortunada porque te lo mereces y porque realmente esto es verdad lo único que está y que está impidiendo a que tú no llegues a la vida que quieres es tú es lo que te estás juzgando es el cómo va a pasar no tiene lógica es que aquí no se pide que encontremos una manera para llegar al objetivo simplemente cree como un niño chiquito que recibes y si tú sientes y visualizas y tienes esta sensación de realidad no estropees el camino o la energía diciendo pero cómo se va a dar no me lo veo por dónde se vendría no lo sé porque eso en lugar de ayudarte nos va a perjudicar energéticamente simplemente cree cree como un niño que le están diciendo mira ahí ves un dinosaurio ahí está el dinosaurio y el niño te dice sí ahí está el dinosaurio mira yo le veo cree como un niño chiquito y luego quiero que regreses acá y comentes en este video qué fue lo que pasó qué ganaste cuánto tiempo se te tardó cuánto tiempo se demoró comenta y repite escribe en el comentario yo me voy a ganar la lotería y quiero que lo digas y que lo afirmes y que lo escribas yo voy a ganar la lotería o yo gano la lotería o yo me gané la lotería o que tú digas yo gané esta cantidad de dinero porque eres merecedor y como dicen por ahí por la boca muere el pez lo que tú digas se va a hacer realidad tu voz tu palabra es profética así que escribe en los comentarios y escribe tu testimonio cuando esto ya se te dé ¿para qué? porque todas las personas estamos viendo los comentarios ¿será que funciona? ¿será que no funciona? ¿será que esto es real? ¿será que lo hago? y tú no sabes lo que otra persona a lo mejor al leer tu testimonio le podría funcionar o le podría motivar y a lo mejor podrías cambiar la vida de esa persona porque a lo mejor esa persona estaba dudando si lo hago o no y resulta que gracias a ver tu testimonio gracias a que a ti te funcionó por supuesto no quiero que mientas pero a ti te funcionó lo escribes y a lo mejor del otro lado hay alguien que está a un paso de cambiar su vida y lo intenta hacer este ejercicio solamente porque vio un comentario de decir mira así me funcionó y lo hace y le cambia la vida que maravilloso poder hacer que este canal sea un como una bola de nieve hacia lo positivo y que un comentario que tú dejes sea un comentario que otra persona era algo que necesitaba escuchar o era algo que le motivaba a realizar este ejercicio y finalmente lo hizo y pudimos cambiar la vida de alguien imagínate que maravilloso así que por eso estoy compartiendo este video espero y sé que te va a funcionar estoy 100% segura porque esto de que funciona funciona pero tu fe también es importante cree yo te doy el ejercicio te doy la técnica pero tú cree cree y si por A o B tú estás viendo esto y no quieres dinero quieres otra cosa algo de la salud del amor algo material alguna resolución jurídica algún negocio lo que tú quieras también lo puedes hacer porque este ejercicio no solamente es para el dinero este ejercicio es para cualquier otra cosa que tú necesites para cualquier cosa como decía Néville Goddard si lograste subir una escalera físicamente podrás hacer lo que tú quieras la técnica está ahí ahora cuando yo te invito a que comentes y a que tú y todo pues siempre quiero que sea de verdad no quiero que mientas sino tú tienes un testimonio y quiero que lo pongas de verdad y que sea tu testimonio porque realmente eso va a seguir apoyando a otras personas que lo hagan imagínate qué maravilloso sería cambiar la vida de alguien que a lo mejor esté pasando por un momento muy difícil y gracias a ese empujón que tú les dices oye a mí sí me funcionó inténtenlo esa persona puede cambiar su vida y sería maravilloso y yo quiero que a lo mejor si tú eres una de esas personas que está pasando un momento muy difícil económicamente y necesitas ese cambio pues inténtalo hazlo hazlo y luego vienes y me comentas y me dices mira Sofí tú me hiciste hacer este reto yo hice este reto y conseguí trabajo me dieron un cheque gané la lotería pasó X cosa qué maravilloso así que estoy muy feliz por compartirte esta técnica contigo porque estamos a muy poquitos días de cambiar tu vida solamente con hacer este ejercicio pero aquí hay dos condiciones tres condiciones la primera hazlo al pie de la letra la segunda cree cree como un niño no permitas que tus juicios que lo que tú crees que es posible y lo que no te digan lo que es posible y lo que no y que tú digas no lo creo no sé no lo siento no lo hagas así cree como un niño tenga la fe intacta que yo te estoy tú imagínate que simplemente el hecho de recibir ese cheque en tu imaginación es como si fuera verdad no juzgues y no digas ay es que esto es una visualización no es de verdad y quiero que sientas que cuando tú visualizas es de verdad no estás visualizando eso es cierto es de verdad y no hay más verdad que la visualización que vamos a hacer estos tres días y quiero que tú te plantees desde esa manera y esa es la regla número dos y la regla número tres que tú escribas tu testimonio que tú escribas lo que te pasó con punto y coma para qué para poder ayudar a otra persona y poder seguir cambiando vidas porque yo sé que tú lo vas a manifestar y yo sé que tú lo vas a conseguir pero hagamos que no solamente tú lo consigas sino que más personas lo puedan conseguir también y eso va a ser gracias a tu testimonio gracias a que tú vas a decir si me funcionó me pasó esto lo hice de X, Y, Z manera pasaron X tiempo pasó X días pasó X situaciones y lo conseguí que maravilla entonces quiero que lo hagamos juntos así que te reto a hacer tres días este ejercicio que se llama la técnica o el ejercicio de la escalera o la técnica de la escalera de Neville Goddard durante tres noches y tres días ahora qué pasa si lo hacemos cinco y nos vamos a la semana pero luego de eso paras no haces más te olvidas lo dejas ser y luego vienes y comentas aquí así que sí has sido muy 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 feliz de poder estar un día contigo de poder hacer este ejercicio contigo donde sea que tú me estés viendo y si te gustaría seguirme por mis redes sociales estoy en Instagram como Chofi TV oficial estoy en TikTok como Chofi TV oficial estoy en Spotify o en los podcasts como Despierta tu alma con Chofi estoy en YouTube como Chofi TV si te gustaría suscribirte a mi canal si te gustaría poner la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video si es que me pudieras dar tu like compartir este video con otra persona y lo dices mira hagámoslo juntos hagámoslo juntos a ver Asia que nos pasa hagamos este reto comparte con alguien que tú quieras mucho y que quieres que lo hagan juntos comenta aquí lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a poner a prueba acepto el reto y luego comenta tu testimonio también sería importante así que sí espero que te haya gustado este video y te voy a dejar por aquí enlazado otros videos de lo que es manifestar el dinero para que lo puedas ir a ver te voy a dejar aquí una lista de reproducción del dinero para que tú puedas reprogramar tu mente y seguir atrayendo dinero con otras diferentes técnicas para que puedas tú cambiar tu vida así que sí ha sido un gusto para mí estar aquí y finalmente como último mensaje recuerda nuevamente si te gustaría tener alguno de mis servicios algún curso de reprogramación de sanación puedes ingresar a chofitv.com o si quieres tener una lectura de tarot conmigo y quieres mirar qué es lo que se te viene este año cuáles son las mejores decisiones para tomar quieres saber cualquier cosa que tú quieras saber de tu futuro pues podemos tener una lectura de tarot juntos en chofitv.com o en chofitv.com.es así que sí nos vemos en un próximo video y adiós